90C Conta el respecta Sobreviviendo para que y al cabo acabar en la muerte ¿Quien? ¿Quien? ¿Alcunista? ¿Nicófano? ¿Quien? 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 Bum, bum, check Oficio del micrófono Desatando lo monótono Bum, bum, check Oficio del micrófono Bum, bum, check Brutal aditivo Oficio por el cual escribo No quiero billetes, un oficio radioactivo De letras completas, repletas, vivencias discretas Entre bombos y ruletas Que giran culminando vueltas Monotonías buenas, pilas y te sueltas La cadena no regresa La unidad se va, ya no queda la promesa Oficio del micrófono, la destreza Dar corpuro por naturaleza Lo aprendido en el barrio Se lleva en la cabeza Quería expresarme el micro que condensa Una sesión rabada le hacía la conversa El es el que entiende y me desestresa Estoy listo para darle letra Y él me contesta Por nada no te vendas Que la fama apesta Es insultarle al micro, eso le molesta Darle humildad, mi mente contesta Bum, bum, check Música realeza Oficio del micrófono al que le interesa Tiene el alma libre y llena de pureza Check, they check, they check Office microphone Sentencia que procesa Solo con rengón En marcha no hay reversa System industry Microphone Música espesa Que llega aplicada y limando la pereza Check, they check the song Check, they check the song Microphone check the song Bum, bum, check Oficio del micrófono Bum, bum, check Desatando lo monótono Bum, bum, check Oficio del micrófono Bum, bum, check Bum, bum, check Bum, bum, check Bum, bum, check Oficio del micrófono Bum, bum, check Desatando lo monótono Bum, bum, check Bum, bum, check Oficio del micrófono Bum, bum, check Bum, bum, check Bum, bum, check Calles duras y enfermentadas Por los chapas curadas Ra demasiado vulgar Por ser underground Me mira fatal en el gueto concreto Ganando respeto el asfalto Beliento no miento Sacando los besos con sentimiento Lanzando los dados para el siguiente movimiento Metar a los estados mentales Personas leales Con este rap Voy derramando la sangre Rímate cada que sigue pegada a tu mente Yo sigo, prosigo Me adentro a mi mundo Dolor y por punto Sacando palabras por segundo Tienes un punto Te quedas difunto Nada en concurso Palabras expuso Cada año en procurso Lo anuncio, lo anuncio El equipo que es mi conjuro Me pongo los pantalones y piso mi duro Seguro a la hora de actual Filas que en la vereda te me vayas a paniquear En la neblina de la noche te podrías camuflar Niños durmiendo en la calle Y no sabes lo que pasa por su cabeza Batallas empiezan y historias de muertos Por las calles se escuchan Se empiezan Dejando una herencia Vivencia, coherencia en mi ciencia Rami destreza que bota mi alma a la hoja Pensando en mis versos en prosa No necesito que quieran, que quieran que falle Detalle en el valle serpiente Personas que muestran los dientes Policía corrupto Tienen fistola y por eso te tratan abrupto Dejemos ya el insulto Cualpeado y pimienta tirado Escuchando buen rap Para estar inspirado Uno, dos, tres La carrera ya ha comenzado Filas y preparado No hay que quedarse estancado Lo haces tu Porque no esperes que todo Haga el dialado Pasando muy elevado Andar con mucha paciencia Para no quedar estrellado Sigo a mi camino callado Tic toc, tic toc El reloj como un pilo Me ha llevado al pasado JR inspecta Con muletas ha caminado Mejor que andate callado Una palabra y al amor que todos han pasado Lo haces Lo haces Lo haces Lo haces Mejor que te lo haya Lo haces ¡Buenos models ¡Buenos cheques! Ungracado ¡Esto! El reloj Ungracado El reloj El reloj El reloj El reloj Gracias por ver el video.